Y es que estamos ya con la doctora Rosario Sacieta Pilar para hablar sobre interesantes temas. Claro que sí, comentar un poco que todos los jueves la doctora Sacieta va a estar con nosotros en este interesante consultorio jurídico donde usted va a poder participar, por supuesto de manera muy activa, para que si tiene alguna duda, escríbanos y ella lo va a absolver de inmediato. Así es, nos presentan sus preguntas de inmediato, así que le damos la bienvenida de inmediato a Rosario Sacieta. ¿Cómo está doctora Sacieta? Muchísimas gracias Pilar y un abrazo a Lucho, encantadísima de estar en ATV en Más Noticias. Y bueno, no sería, es la mejor fecha para empezar porque el día de ayer hemos tenido las mujeres un espaldarazo por parte del Congreso de la República. Se aprobó por fin el proyecto de acoso sexual, lo vamos a explicar uno de estos jueves. Pero ya saben, a los albañiles que les encanta siriar desde el anonimato de la Constitución, van a tener multas, van a tener sanciones. Y a todos esos que se creen el cenami del cuerpo de las chicas, no van a poder decir nunca ningún piropo porque no pueden opinar sobre el cuerpo ajeno. Si quieres opinar tú, varón, sobre tu barriga, anda a opinar sobre tu barriga, pero no sobre el cuerpo de las chicas. Así que eso lo vamos a hablar de Rosario, vemos que ahí... Ya comenzó la señora Ley, este, Pilara, contó. Así es, pero que tiene que ser así, ¿ah? Pero es que tiene que ser así. Porque muchos creen que eso es normal, que uno le dice mamacita en la calle, los cifras, le manda beso volado. ¿Qué tienes que decirle que es rico, popó? ¿Quién eres tú para, sobre todo, la vergüenza de las adolescentes, las chicas de colegio, que muchas veces están a tres cuadras y tienen que hacer un, digamos, tener que hacer... Evitar pasar por ahí por la calle. Evitar pasar y se tiene que comer 15 cuadras para poder llegar a su lugar de destino. ¿Por qué? Porque hay construcciones que molestan y fastidian. Entonces, es bien complicado. Rosario, ese tema, como tú bien lo has dicho, vamos a tratarlo porque hay muchísimas aristas de cómo ver este tema y ver si es que realmente se aplica o no las sanciones que se señalan en este tema del acoso callejero. Pero en los últimos días hemos visto un caso que realmente nos ha indignado. Este caso de un pequeñito que viene desde Huánuco, que su papá lo golpeó salvajemente, que golpeó a la pareja, que está antes solo porque la mujer le estaba pidiendo, le habían tablado un juicio por pensión de alimentos. Este es un tema fundamental que lo viven día a día miles de mujeres en nuestro país. Yo pensé realmente que ya no iba a ser necesaria la presencia, quizá un poco mía, o este asesoramiento legal. Son 32 años que venimos haciendo esto y sin embargo cada vez es peor. Un padre que le ocasiona el hundimiento de la parte frontal del cráneo a su hijo porque va y le toca la puerta y dice, papi, alimentos. A eso hemos llegado. Por eso a ti, mujer, que básicamente son las que piden alimentos, hoy vamos a ver este tema, que es un tema que compromete la salud, la vivienda y la educación de los chicos. No hay peor varón que aquel que no le da alimentos a sus hijos. Es más delincuente aquel padre que no le pasa alimento a sus hijos que aquel que rompe con una bujía la luna de un vehículo. Así que en ATV Más Noticias hoy vas a saber y pasa la voz. Agarra tu lápiz, tu papel, tu lapicero y vamos a ver cuáles son los requisitos para que tú puedas hacer una buena demanda de alimentos. En primer lugar, tiene que estar reconocido por la madre y por el padre, acreditado con la partida de nacimiento. Yo quisiera ir a la partida de nacimiento para que se vea, ajá, aquí, ¿no?, que tú, mamá, tienes que haber firmado a tu hijo. No sé cómo es... A ver, vamos a ver, yo estoy ahorita empezando. Ajá. Tienes que haber firmado a tu hijo. Si tú no firmas a tu hijo, tú no puedes hacer la demanda de alimentos. ¿Por qué no puedes hacer la demanda de alimentos? ¿Podemos retroceder, porfa? No puedes hacer la demanda porque no has firmado a tu hijo y no está acreditada la relación que tienes con tu niño en la relación materno-filial. Entonces, primer compromiso, firmar la demanda de alimentos. Ay, pero si soy su madre, doctora. Sí, pues, pero tienes que firmar la partida de nacimiento. Entonces, estar reconocido por su madre y por su padre, obviamente. En segundo lugar, vamos al número dos. Hay que retroceder. A ver, ya poco a poco me voy a ir adecuando. La partida del matrimonio si el niño se ha nacido dentro del matrimonio. Si no hay partida del matrimonio, igual, tú, hasta ni un hijo, puedes entrar la demanda de pensión de alimentos. Tú tienes que hacer una relación de gastos. ¿Cuánto gastas en luz? ¿Cuánto gastas en agua? ¿Cuánto gastas en colegio? ¿Cuánto gastas en movilidad? ¿Cuánto gastas en comida? ¿Cuánto gastas en aseo personal? Todo. Todo, pero, doctora, todo. Todo, todo. Ahora, puede ser que quien pide tenga artritis, sea asmática, no pueda trabajar. Tienes que poner también tu historia clínica. Porque allí el juez dice... Pero sustentada, me imagino, ¿no? ¿Perdón? Sustentada. Obviamente. Como un certificado médico, boleta de la farmacia. Claro, tú no puedes decir tengo artritis y no presentar tu informe. Rosario, y ese punto que estás tocando es muy importante porque el nombre dice pensión de alimentos, pero no solamente tiene que ver con una cuestión comestible, sino con todos los gastos que generan para el niño, ¿cierto? Así es, es alimentos, es estudio, es vivienda, es recreación. También. Si el niño quiere talleres de karate o natación en verano, todo eso tiene que cubrir. Ahora, ¿cómo se establece la pensión de alimentos? Bueno, el juez pone en una licuadora tres ingredientes. En primer lugar, la necesidad de quién los pide. ¿Cuánto necesita el niño? Dos, las posibilidades de quién los debe. Bueno, yo soy taxista, entonces no es lo mismo que fuera, pues, este ministro. Y si el demandado cuenta con otras cargas, yo tengo dos hijos más, no es lo mismo tener dos hijos más que tener un solo hijo. Entonces, en ese momento, cuando se ponen esos tres ingredientes, el juez saca su resultado. Vamos al siguiente. ¿Ante quién se presenta? ¿Ante quién? Por favor. ¿Ante el juez de paz letrado del lugar donde tú vives o del lugar donde vive a quien tú le vas a demandar? Doctora, yo vivo en San Juan de Virigacho. Bueno, el juzgado de paz letrado de San Juan de Virigacho. ¿Hay en todos los distritos? En todos los distritos. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Eso se cambió porque muchas veces, antiguamente, la pensión de alimentos se tenía que hacer en el juez provincial. Ahora no. Está prácticamente a la mano. Se ha facilitado todo el tránsito. Se ha facilitado. Esto ha sido el trabajo de muchas personas que han ocupado cargos públicos y que realmente han podido avanzar la legislación. Entonces, tú puedes escoger o lo demandas en el lugar donde tú vives, San Juan de Virigacho, o en Ancón, donde él vive. Tú escoges. Yo siempre recomiendo cerca tu domicilio, ¿no? Ok. ¿Qué cubre? ¿Cubre la vivienda o el alojamiento? A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice ahí? Justamente lo que Lucho comentaba, ¿no? Que no solamente los alimentos, a pesar de lo que dice el nombre, ¿no? Alimentación, salud, todo, ¿no? Así es. El colegio. Cubre la vivienda, cubre el alojamiento, cubre la alimentación, la salud, claro, cubre la recreación. Es decir, cubre todo lo que significa la vida de un niño. Y ojo, cuando ustedes pidan, pidan que las mensualidades se paguen en forma adelantada. Porque si tú vas a, empezamos marzo, el papá, o el que debe pagar los alimentos no va a pagarle, pues, al 30 de marzo. Porque el niño come desde el 1 de marzo. Ahora, me viene a la mente, Rosario, y te quiero interrumpir antes de que pases al otro punto sobre este tema, el caso de Christian Meyer y Marisol Aguirre. Sé que son situaciones totalmente diferentes. Pero en un caso similar, en que la mujer y el hombre trabajan, o sea, ¿quién tiene que pagar los gastos? ¿La mujer, o sea, el hombre a quien estás demandando en un 100% o también la mamá, la mujer como mamá tiene que asumir algún tipo de responsabilidad? No hay que ser fresca tampoco. O sea, es decir, si la madre trabaja y es ejecutiva, en primer lugar, tú no le puedes decir al papá de tu hijo, págame RIMEL, ¿correcto? O págame el SPA. Eso te lo pagas tú. Porque la obligación es con los hijos. Ahora, en los hijos, en los hijos, depende, el juez dice, bueno, si el señor gana más, tendrá un 60% de los gastos. Y la mamá, un 40%. Pero si la mujer es congresista y el papá es taxista, será la mamá la que tenga que asumir un poco más. Otra cosa, no me empiecen a chantajear, no ves a tus hijos si no pagas alimentos. Las orejas no tienen que ver nada para tomar sopa. El papá puede ir a visitar a los hijos. Sí, doctora, pero no paga. Lo importante es que vea a sus hijos. Hay muchas mamás que matarían para que el padre les dé un poco de amor. ¿Correcto? Rosario, ¿y qué es lo que podría pasar con este padre de familia, como a mí me has dicho, irresponsable, que no cumple con el pago de pensión? Ah, primero demandarlo. Sale la sentencia. No cumple la sentencia, nos vamos al registro de dobles alimentarios morosos. El redam, ¿no? El redam, esta ley me encanta. ¿Cuántos hay en este registro? Hay como dos mil, hay como dos mil. Pero vamos a ver la relación de dobles. Este es, tú entras a, a, a redam. Un infocorp, ¿no? Claro. Una especie de infocorp. Y esto lo ve el, el, el poder judicial, es quien tiene a su cargo este asunto. Vamos a ver el número 10. Este es un documento público, así que yo no estoy, yo no estoy haciendo nada. Ahí está el nombre y la, ¿cómo se llama? La foto de la persona. Ajá. Se llama Eduardo Alfonso Akoleiva. Este señor, no sé si ustedes pueden acercar. Es un deudor. Es un deudor de pensión alimenticia. Entonces, esto fue, fue, es un proyecto de ley, una ley de mi autoría. Fíjense ustedes acá, cómo hemos, y cómo diseñamos nosotros esto. Claro, ¿dónde es el distrito judicial en Lima? En el cuarto juzgado de paz letrado de Surco, el secretario Olguín, ¿cuánto tenía que pagar este señor? 200 soles. 200 solifacios, mensuales, no es nada. Hasta cuotas dice ahí, ¿no? 114 cuotas que no paga. ¿Sabes cuánto debe? Debe 22.915.76. O sea, hace 114. Son más de 10 años, Eduardo. Ahora, viendo este caso del señor Ako, la gente dirá, pero bueno, ¿qué se gana con que el nombre de esta persona esté en el registro? ¿Hay una sanción efectiva? ¿Hay la forma de que vaya a la cárcel? ¿Cómo están las normas ahora? En primer lugar, el registrarlo ya ha sido un avance. Es una vergüenza, ¿no? Pero es un avance. Yo te digo que hay mucha gente que me dice, doctora, gracias a que existe este redán, hay mucha gente que por miedo a no estar publicitado su juicio, se le afloja la billetera y paga. ¿Correcto? Pero el que no, el es fresco. El juicio tiene que ir a la cárcel, pues. Puede ir. El juicio tiene que ir a la cárcel. Lo que pasa es, mis queridos, que no existen cárceles intermedias. Entonces, muchas veces los jueces tienen un poco de temor porque es o la calle o Lurigancho. Claro, ya no hay San Jorge, además. O sea, no hay una cárcel intermedia donde puedes estar dos o tres mesesitos para que pique cebolla y que sepas, pues, el valor de los alimentos. Pero, ¿sí hay casos de estos hombres que ya están purgando prisión, doctora, por este tema? ¿Sabes qué? Hay algunos juzgados, como por ejemplo en Piura, los jueces son bien valientes y los meten a la cárcel. Es decir, hay algunas jurisdicciones. Yo quisiera regresar nuevamente. Gracias, querida. Ahí estamos. Entonces, vamos a ver. El monto de las utilidades para las personas, por ejemplo, que trabajan en sitios fijos, forma parte de la pensión, efectivamente, porque es parte total de los ingresos. O sea, tú puedes decir, yo quiero que me embarguen incluyendo las utilidades. Se afectan los bonos, las comisiones, las utilidades. Pero no los viáticos. Ah, los viáticos. Claro, porque si un reportero se tiene que ir a Piura, no le van a sacar de ahí. Si tiene que el hombre comer, etcétera. Vamos al número seis. El número seis. ¿Cuándo solicito, doctora, un porcentaje y cuándo un monto fijo? Yo aconsejo monto fijo cuando el demandado es un trabajador independiente, comerciante o empresario. ¿Uno lo pide como demandante o el juez lo fija? No, tú puedes pedir monto fijo, tres mil soles o porcentaje, el 30% de sus ingresos. ¿Correcto? Ok, entonces, si es monto fijo, tú ahí le das tu relación de gastos al juez. Entonces, ¿hasta cuándo puedo pedir la pensión de alimentos? Tú puedes pedir la pensión de alimentos hasta los 18 años. Después de los 18 años, cuando se cumplan dos requisitos. Siempre y cuando el alimentista, o sea, el menor o el hijo, esté cursando estudios superiores y lo esté cursando en forma satisfactoria. Porque si lo van a jalar, el papá tiene todo el derecho para pedir la extensión de la pensión de alimentos. Me dicen que ya terminé. Pero si se cumplen esos dos requisitos hasta los 28 años. Hasta los 28, sí, aquí está. Hasta los 28. ¿Y es automático? ¿Tú por qué? Porque si el chico quiere seguir medicina, ¿tú por qué? ¿Por qué te arañas tú? Está agarrando carne, doctora, acá en el estudio. Yo me lo decía. En el estudio, no hay muchos casos. Hay muchos preocupados acá, este pilar. ¿Y es automático, doctora, se cumple los 28 años o la persona tiene que hacer un proceso? No, esa es una muy buena pregunta. A los papás, a los papás que pasan pensión, si tú piensas que tu hijo no está rindiendo en la universidad, tú tienes derecho a pedir extinción, pero tienes que acercarte tú al proceso y pedir extinción. ¿Hasta cuánto pueden embargar a un señor? Hasta el 60%. No pueden embargarle más porque el padre te quiere vivir. Así es. Muy bien. Clarísimo, contundente. Bueno, estamos calentando motores, ya sabemos. Muy didáctica, como siempre. La doctora Rosario Sacieta va a estar con nosotros todos los jueves, así que escríbanos, ya sabe, el arroba, temas, noticias, el hashtag, alerta, más, y escríbanos sus sugerencias sobre temas para poder tratar con ella y ella pueda absorber directamente todas estas inquietudes. Sí, a través del Twitter. Mi Twitter es arroba rosario-sacieta, así que ahí estamos siempre. Perfecto. Muchas gracias, Rosario. Bien, Pilar.